Nosotros tenemos que ser críticos en el sentido de cómo hemos venido a desarrollar nuestras actividades como universidad. No vamos a dejar de reconocer que ante un esquema de guerra económica, de todos los problemas que tenemos, pasajes, transporte... Bueno, de verdad es que nos tenemos que comenzar por agradecer a sus familiares y a ustedes por ese empeño que pone, por estar presente aquí, con toda la dificultad de nuestra reserva moral. En el año 2014 se decreta la creación de la Universidad Politécnica de Agricultura de Llanco y adictiva las vidas, a pesar de que desde el 2009, en el marco de la misión Arma Mater, ya estamos dictando carreras largas, carreras de ingeniería y licenciatura, que son las carreras que ustedes van a cruzar a partir de este momento. ¡Gracias!